Aquí, en esta casa que ustedes ven al fondo, en el barrio primero de mayo de Valledupar, se encuentra el cuerpo de Cristian Mesa Lemus, quien fue asesinado de una apuñalada con un destornillador en medio de un acto de intolerancia registrado el pasado 5 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Sí, soy la madre del joven. El día sábado 5 de noviembre, pues, me encontraba en mi casa cuando fui llamada por una joven de recursos humanos que se presentó como empleada de la empresa donde trabajaba mi hijo. Preguntándome que si yo era familiar, pues, yo le dije que sí o que sí, y me dijo que mi hijo había sido herido en medio de una riña con un compañero. Inicialmente me dijo eso. Cuando yo me trasladé al lugar donde fueron los hechos, y ella me dijo que estaba en la clínica Chayo, en la ciudad de Bogotá. Pues, cuando yo llegué allá, la triste noticia es que mi hijo desafortunadamente había fallecido en medio del ataque. Pues, yo no podía entender por qué mi hijo se encontraba trabajando, se encontraba laborando. Pues, le dije a la chica que, por favor, que me explicara cómo habían sido o cómo habían ocurrido los hechos, que por qué si mi hijo estaba trabajando en una obra laboral, pues, estaba muerto. Era la noticia que estaba muerto. Pues, ella me dice que mi hijo es operario de obra. Se estaba trabajando para una empresa que es subcontratada por el IDUD. Entonces, se encontraba en la parte de afuera trabajando en lo que es los andenes y las ciclorrutas. Y por eso se encontraba afuera. Llegó un externo a la obra, motociclista, que invadió el carril peatonal, donde se dice que no es permitido pasar ni bicicletas, ni motos, ni patinetas. Y él hizo caso omiso, embistió a mi hijo, lo golpeó con la moto, pues. Mi hijo le dijo que no era para pasar, que no era para pasar. No sé de qué manera, pues, al embistir a mi hijo, mi hijo lo tocó o no sé cómo, porque realmente aún no tengo conocimiento de eso. Pues, mi hijo pidió disculpa por haber tocado o no sé qué pasó, porque el señor alegaba que mi hijo le había partido la boca, no sé cómo, porque si llevaba casco, pues, cubre su boca, su rostro, no entiendo cómo. Entonces, era lo que él alegaba. Sin embargo, mi hijo, sus compañeros cuentan de que él pedía disculpa. Mi hijo siguió caminando, dándole la espalda al motociclista. Este siguió, pero fue a cuadrar la moto, a parar la moto. Se bajó, tomó un destornillador y atacó a mi hijo, donde desafortunadamente sale malherido. Y en contados minutos pierde la vida. Pues, a sus compañeros, al ver que mi hijo fue agredido de una vez, ellos se abalanzaron sobre el motociclista, pues, trataron de lincharlo. Puedo decir que afortunadamente llegó la policía, porque de verdad hubiese sido peor las cosas, aunque no hay algo peor que la muerte de mi hijo, pero tampoco quería que tomaran justicia por sus propias manos. Llegó la policía y fue detenido. Mi hijo, en la actualidad, en estos momentos, sigue detenido a espera de que, pues, sea condenado y que pague lo que él hizo, pero de no tomar nosotros venganza por nuestras propias manos jamás. Mi hijo es un joven, de pocas palabras, muy servicial, muy respetuoso, trabajador y realmente una persona que podía brindarle mucho a la sociedad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.